Concluye el año 2013, año de logros, de realizaciones y de proyectos que trabajamos en conjunto. Un año muy especial para nuestra querida Universidad de San Juan Aventura en Medellín. Un año en el que les quiero agradecer el concurso y la colaboración de todos. Nos esforzamos, trabajamos juntos, nos dedicamos a fortalecer esta nuestra querida Casa del Saber. Y se aproxima un nuevo año, año sin duda de mucha responsabilidad para consolidar proyectos, para seguir creciendo, para seguir avanzando juntos. Hemos dado todos lo máximo, es hora de seguir trabajando por esta nuestra universidad. Les deseo a todos ustedes, a sus familias, a sus amigos, lo mejor al finalizar este año, que gocen en familia, que disfruten en familia. Y que el año 2014 nos traiga a todos mucha paz y mucho amor. ¡Feliz Navidad y prosperidad!